¡Buenas tardes, País! ¡Buenas tardes, Gran Show de la Tele! ¡Después de mucho! ¡Volvemos a mandarle! ¡Cumbia! Y se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Que tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Y se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Que tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Me acuerdo a aquellas cosas Que cuando yo te conocí Tú eras para mí Yo era para ti Tú me besabas Tú me acariciabas Me decías al oído Que me amabas Y de a ver como yo Te voy a olvidar De mi mente yo no te puedo sacar Tú fuiste una cosa bella para mí Pero en mis problemas no tuviste a irlo No, no, mi amor Y te fuiste Y te fuiste Y no te encontré Tú que eras todo para mí Yo que hacía todo para agradarte a ti No, mi amor Era linda de verdad Lo lamento, mami, pero ya no aguanto más Sé que tardé mucho para respetar lo que yo siento Pero... ¡Mami! ¡Oh, mi amor! No, 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 no Y se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Que tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti Y se te nota en la cara Que tú me quieres conocer Que tú me quieres envolver Pero yo no soy para ti ¡Cucha! ¡Fue, fue, fue! ¡Dale ritmo! ¡Eh! ¡Y sabor, sabor! ¡Con diema! ¡Con los pasos cubieros que está parada! ¡Epa! Ella siempre se divanga En Tic-Toc, Tic-Toc ¿Qué? Tic-Toc Y viva siendo más ganada En el Tic-Toc, Tic-Toc Tic-Toc Con mi Instagram no le alcanza Ahí va el Tic-Toc, Tic-Toc Tic-Toc Y pero nunca se cansa Ella del Tic-Toc Tic-Toc, Tic-Toc Y la cámara para ella solita Solita Ella se arregla, se pinta la boquita Me como esa boquita Boquita Ella se que ella es para mí Ahí va Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Tic-Titon Báilame ese pasito, asito, 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 asito Moviendo ese culito, lito, 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 lito Deja más gotadito, tito, tito Te pone chura, le da play a su Tic-Toc Tic-Toc, Tic-Toc Y cuarentena encerrada en su Tic-Toc Tic-Toc, Tic-Toc Tic-Toc Con mi Instagram no le alcanza Ahí va el Tic-Toc Tic-Toc, Tic-Toc Y pero nunca se cansa Ella del Tic-Toc 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 Ahí va Una más Los pioneros De la Julia No sabes que conmigo nunca se juega Erice mis sentimientos, dime por qué Y yo no ando, ni salgo, ves con cualquiera Y tú te la pasas revolteando, ¿con qué va? A veces me pregunto cómo Esto a mí me puede pasar A veces te mando a la mierda Y yo solo intento escapar ¿Qué dice qué? Te amo, te quiero, te adoro, pibita hermosa Porque tú te haces la loca Te quiero comer la voz Y las manitos vienen arriba Ahí va Te amo, te quiero, te adoro, pibita hermosa Yo te llamaré la loca Porque tú te haces la otra Y nos vamos para abajo Mírame, mujer Ya no juegues Que me desanimas Que me desanimas Y te daño Quiero que hagas palmas Palmas, palmas, palmas arriba No te olvides, ¿eh? Solo mucho, uno Treinta Todos los cumbinos con las manos bien arriba Todos los cumbinos con las manos bien arriba Muy buenas tardes El gran show de la tele una vez más Tocando acá en vivo, haciendo fiesta en el estudio Tocando acá en vivo Tocando acá en vivo ¿Cómo estamos hoy, verdad? Estamos bien, ¿eh? De la mano de la organización, Rodríguez Somos los máximos cumbinos que están para más Vamos, doctor Solo quiero ver a todos los vagos y a todas las pibas Con manos arriba Solo quiero ver a todos los vagos y a todas las pibas Con manos arriba Ahí va Y a vos te digo que estás en tu casa Levanta el volumen Y ponete a menear Y en la casa Todas las chicas pegando la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Que dice que a ver Y va meneando suavecito Para abajo la cadera Y va meneando suavecito Para adentro y para afuera Y va meneando suavecito Para abajo la cadera Y va meneando suavecito Para adentro y para afuera Solo quiero ver a todos los bajos y a todas las pibas con manos arriba Solo quiero ver a todos los bajos y a todas las pibas con manos arriba ¿Qué dice Quia? A ver ¡Ey! ¡Ey Juancito! ¡El tecladito con Bustito! ¡Dale! ¡No llores! ¡No sufras! ¡No llores! ¡No sufras por él! ¡Él no te conviene! Si tanto he hecho daño tus emociones ¿Por qué te entregas a él? ¡No llores! ¡No sufras! ¡Si estás llorando! ¡No! ¡No hay excusas! ¡Él no te quiere! ¡Dice! ¡Y más yo te amo! ¡Que se escuche! ¡No llores! ¡Lores! ¡Lores! ¡Lores más! ¡Mi vida! ¡Esa carita linda! ¡No quiero verla triste! ¡No llores! ¡Lores! ¡Lores más! ¡Mi vida! ¡Esa carita linda! ¡No quiero verla triste! ¡Escuchá! ¡Tú tienes que explicarle qué fue lo que pasó! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Será que este amor entre los dos todo terminó? ¡No! ¿No me llamas? ¡Entonces tú decides jugar así con mi alma! ¿Y será que no me quieres? ¿Será que no me llamas? ¡Entonces tú ¿Cómo vas a ver? Crito con mirar. Así con mi mamá Hay un pibito aquí Pensando en tu amor Pensando en ti Hay un pibito aquí Pensando en tu amor Pensando en ti Siempre cada tarde comienza a fumar Entre humos y recuerdos volar Siempre cada tarde comienza a recordar Y solo se pregunta ¿Con quién estarás? ¿Y dónde estás mujer? Quiero verte Y yo lo pido a Dios hoy tenerte Y donde estás mujer quiero verte Solo pido a Dios hoy tenerte Aquí Y yo me enamoré Sabiendo que no está bien Cuando estás sola ya me llama Y que me extraña en aquella cama Y yo me enamoré Y sabiendo que estás con él Y cuando estás sola ya me llama Que me extraña en aquella cama Ahí va Una más Máximo Jumbiro Está para más ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños Axel! ¡Ansel Jeremian! ¡Feliz cumpleaños! ¡Un anito! ¡Ey! ¡Ritmo, ritmo! ¡Somos los máximos Jumbiros! ¡En vivo! ¡Quita, Panamá! ¡Qué buenos clásicos estaban pasando todavía! ¿Escuchaste? Escuche Ahora vamos a hacer un clásico ¿Tenés algo? De los máximos A ver El pibito villero Nada más Quiere ser un cantante famoso para algo especial ¡Wopa! El pibito cumbiero Nada más Quiere ser un cantante famoso para algo especial El pibito villero Nada más Quiere ser un cantante famoso para algo especial ¡Dice! El pibito cumbiero Nada más Quiere ser un cantante famoso para algo especial ¡Balsa! Este rico que te traigo pa' la puta a gozar Se la mueva dos apuntos pa'lante y pa' atrás Este río que te traigo para ponerte a gozar Que el amor va todo junto, pa'lante y pa'lante Que el amor va todo junto, pa'lante y pa'lante Que el amor va todo junto, pa'lante y pa'lante ¡Tú dices! Porque esto, esto era necesario, eh He despertado una mañana He encontrado una carta Y que ya tú te marchabas He despertado una mañana He encontrado una carta Y en ella decía Que ya tú te marchabas No he encontrado el motivo Del por qué tú te has ido Y eso me duele Por favor, vuelve ¡Dice! Amor ¿Cuándo volverás? Y regresa ya Que ya no puedo más ¡Una más! Amor ¿Cuándo volverás? Y regresa ya Y regresa ya Que ya no puedo más Y papi, mami, déjela bailar ¡Wapa! ¡Wapa! Ella solo quiere vacilar ¡Arriba va! ¡Arriba va! Y papi, mami, déjela bailar ¿Y qué, y qué? Y ella solo quiere ser una mujer más Escucha, escucha y bailar ¡Máximo cubino! ¡Tampa la paz! ¡Pulva, pulva, pulva! ¡No te olvides, eh! 0981-30055 ¡Dice! ¡Dice! ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve los besos y las caricias? Las caricias que me dabas en mi cama Con cada beso que me daba me engañabas ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve los besos y las caricias? Las caricias que me dabas en mi cama Con cada beso que me daba me engañabas ¡Dice! Estando tú conmigo pensabas en él Estando yo contigo te quise querer Y ahora vuelves Arrepentida Estando tú conmigo, pensabas en él Estando yo contigo, te quise querer Y ahora vuelves Arrepentida Quiero volar ¿A dónde? Directo a tu corazón Quiero bajar Y quedarme en tus brazos Una más a ver No quiero más Humo, humo y alcohol Ahí va ¿Te acordás de esto? Lo trajimos nosotros Porque Máximo Cumbiro Está para más Yo ya no puedo seguir con ese amor Yo ya no puedo Me consume ese dolor Está sufriendo ese pobre corazón Estoy sufriendo por vos, mi amor Y como canta este clásico Yo ya no puedo Me consumen estos celos Yo ya no puedo Y me muero sin tus besos Estoy muriendo a cada instante en tu piel Estoy muriendo y no encuentro tu querer Canta el país Te quiero y me muero si no estás Te amo y me muero si no estás Te quiero y no puedo soportar Te amo y me muero si no estás Te amo y me muero si no estás Porque te quiero y no quiero que me dejes Es por eso que quiero abrazarte Quererte, tenerte y así por hacerte Solo en mis sueños Yo podría ver que es más de gato Lo que me escuche es que separen ahora Y la mamacita que me dé la cola ¿La conocen? En la casa Levantamos las manos bien arriba Y nos llevamos de un lado para el otro ¿Estamos? Que la muevan por aquí Que la muevan por allá Que la muevan todos juntos a poner a gozar Que la muevan por aquí Que la muevan por allá Que la muevan todos juntos a poner a gozar Que comience a menear Que comience a menear, a menear, a menear Va para abajo, para abajo Para abajo, más abajo, más abajo Para arriba, para arriba Para arriba, bien arriba, bien arriba Ahí va Este es mi sonido, rataplan, rataplero Lo traje pa' que escuche, lo baile el ovillero Este es mi sonido de los máximos cumbieros Lo traje pa' que escuche, lo baile el mundo entero Y que suene, y que suene Ese clarito combustito Dale, dale ritmo Las manitos bien arriba, bien arriba ¡Va! ¡Cumbia! ¡Va! 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 Quiero presentar a mis compañeros En los timbales, Mati En la batería, Antonio En el bajo, Cristian La guitarra de Fer Primera voz Y teclado Juancito MQ ¿Quién les hablaba? David Coronel El amigo de todos ustedes Somos los máximos cumbieros en vivo Mecladito con gustito Mueva la cola Mueva la cola Mueva la cola Las pipas bien piolas Mueva la cola Mueva la cola Muevala ¡Ahí va! ¡Dice! Alza en la mano lo que le guste la joda Alza en la mano lo que le guste la joda Y meñando la cola Meñando la cola Meñando la cola Meñándola La pipa reviola Palmas, palmas ¡Estamos de vuelta, eh! Te invito a bailar Te invito a gozar Nos vamos de parra Otra noche más Te invito a bailar Te invito a gozar Y nos vamos ¡Demás! Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Y si sos casado Si sos casado ¡Dómate el palo! Ay, qué lindo es ser soltero ¡Dómate el palo! Cómo me gusta vivir todo el día el pedo ¡Ahí va! ¡Ahí va! No trabajo ni estudio porque no quiero ¡Ahí va! Ay, qué lindo es ser soltero ¡Ahí va! ¡Ahí va! En el baile las pipas me dicen que soy feo, feo No me importa porque ser lindo, no Quiero, re, feo Vení, turra, vení Que te meneo ¡Muero! Yo te redoy porque estoy soltero Y yo te redoy porque estoy soltero Para todas las chicas solteras Si sos solteras Vení, moverla Si estás casada No vas a ver Y tu novio no está Pónete re zarpada Seguir está durmiendo Vení, vení a la porca Que esta noche te hago separar ¡Ahí va! ¡Ahí va! Porque Máximo Cumpiero ¡No, caramba! Los saluditos Seguimos ¡Claro que sí! No te olvides Para contratar a Máximo Cumpieros 0981-30-0055 También queremos saludar Y desear feliz cumpleaños Para la mamá del guitarrista Para la señora Rita Muchas felicidades Y seguimos así Los clásicos Dice ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué? Para decirle que la quiero ¿Cómo lo haré? ¿Y qué? Si cuando estás cerca De mi tiemblo de miedo Y no sé por qué Pero pienses que no conozco Soy feliz Todo en mi cambio Y a todo el mundo Solo le hablo de su amor Y me volví Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro La pondí en tus manos Si pudiera Y me volví romántico Un soñador eterno Que para verte las horas Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Cuando llegue la noche Cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Dice De mi Yo mi dulce niña Y yo me quedo aquí Y con tu despedida Y morir Y morir Y escuchaba Con las papas 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 Sonriba Para todos los que están De cumpleaños Felicidades Y será que nunca le sucedió Que cuando adolescente No se enamoró Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Es tan puro ideal Será que nunca le sucedió Que cuando adolescente No se enamoró Hoy día de su hija Me quiere separar No entiende que mi amor Es tan puro ideal Y esto que dice así Una cita en tus cabellos ¡Las manos arriba! Una flor Las luces, maestro Hacemos clásico Un canario en tu balcón Canta el sol En la mañana Y mi amor En busca de ella va Y no importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Y yo sé que al ventanal Mañana asomará Y su cara angelical De clarito con gustito ¡Hue, hue, hue, huepa! Saludito especial Para mi amor Y este abogado Para Felipito Y todos ahí Dale las patas Las patas arriba ¡Dale, jue, chico! ¿Te dejas Este tema? Va dedicado Y ya sabe para quién es ¿Cómo dice? A ver... ¡Polva, polva, polva! ¡Polva, son ruido! ¡Quería clásico de clásicos! ¡Toma! ¡Eh! ¡Huesito! ¡El Blasito con gustito! ¡Epa! Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Ese es el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Y el perfume de lila como el de aquella vez Yo sé que no estás sola, tú me tienes a mí Yo también he llorado, yo también quedo en Dios Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado, para vos mi amor Sé que esta gente me dice así, a ver No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso es que hoy estoy tan solo aquí Para ti mi amor El pan Dale sabor Ella se agita por la noche y mueve la cinturina Y va como esa bollera cortita y en el meneo la levanta todí Ella bonita, baila, mueve, se menea y se excita Cuando se le va parando todí Ella sigue porque sabe Porque ella tiene un bombón asesino Esa bombón, bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Va a ver el bombón y lo mueve Me vea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Se cura un bombón masticable Es como el bombón Se va, se va, se va Bombón ¡Aplausos para ustedes! ¡Somos los máximos cugilos! Desde la organización ¡Chop! 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 ¡Chop!